La pasión es mi opinión de haber acercado hasta aquí, a esta sesión extraordinaria, en un tema tan importante como es hoy defender lo que es el trabajo local de nuestras dos localidades. Nosotros entendemos y sabemos que la economía de nuestro país se ha venido deteriorando hace cuatro años y la pérdida de trabajo también. Hay que remarcar eso. Los gobiernos a veces por decisiones políticas, en este caso el gobierno del expresidente Mauricio Macri, la Argentina ha vuelto a padecer el hambre y hoy hay mucho por hacer. Va a costar de manera casi definitiva volver a fallar delitos de las industrias, volver a reactivar las pymes, pero esto requiere de un trabajo en conjunto, un trabajo de todos. Yo en lo personal acompaño también esta decisión y este trabajo, que si bien el Ramón lo ha dicho, este es un trabajo y un esfuerzo que han hecho por decisión propia de los trabajadores. Y me llena de orgullo porque hoy son trabajadores que nosotros tenemos que acompañar, más allá de una decisión que haya tomado el gremio, más allá de una decisión que haya tomado el señor Pereira, porque también hay que remarcar que en algunas oportunidades el señor Pereira ha mirado para otro lado y no ha escuchado a los trabajadores. Entonces nuestra decisión y este acompañamiento tiene que ver con autonomía, como concejales que somos hoy representando al pueblo de Cotolcón. Esta es una decisión propia y un anime de acompañar el proyecto de comunicación de los concejales del bloque del Movimiento Popular Mujino, pero también nosotros vamos a acompañar y que este proyecto de comunicación llegue a todos los sentimientos y desde el presidente de la Nación, desde el doctor Alberto Fernández, hacia los senadores, diputados nacionales, hacia los intendentes y después que una vez nosotros enviamos este proyecto de comunicación apuntando también este petitorio que tenemos aquí, se tomen decisiones políticas que sean las más favorables para ustedes.